Javi, si tienes que elegir entre, te dan a elegir o saludo, libertad, ojo, ¿eh? ¿Qué coges? Perdón, ¿eh? Por ponerte en este brete, ¿eh? Es que no es fácil, ¿eh? Lo estaba pensando ahora según he escuchado el tema. Es una buena pregunta, macho. Gracias. Esta no la habías pensado anoche, ¿eh?